Y entre mis piedras palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llamas y anhela tus besos Mi voz, eres que en tu hogar solo escuchas mi grito doña La voz de mi alma que añora tu amor y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A volverme a decir que un día te llevas este con mi corazón Aunque por otros caminos no lleves destino No importa lo que te llevo junto a la hija de más Como un tatuaje de sal Y entre mis piedras palpita la llama encendida de mi corazón En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llamas y anhela tus besos Mi voz, mi voz, eres que en tu hogar solo escuchas mi grito doña La voz de mi alma que añora tu amor y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A volverme a decir que un día te llevas este con mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!